El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba, señalando que es un servidor público sin principios, un farsante y racista, esto tras el llamado a rebelarse contra el Plan B. Un farsante. No es, por cierto, el más malo de todo este grupo. Hay otros peores. Yo lo lamento mucho, porque conocí a su papá, fuimos amigos, compañeros, un hombre excepcional y extraordinario. Pero, pues, así suele pasar, ¿no? A veces. Con los hijos, con los nietos. Acuérdense del hijo de Morelos y así. Muchos otros casos, ¿no? Él, este, no tiene ideales, no tiene principios. Y también demuestra que no. Los grados, los títulos son sinónimo de cultura. Porque él está, creo que doctorado. Y es un racista. Como muchos otros. También en las redes hay algo muy importante sobre eso, ¿no? Que siempre hemos sostenido. No se debe de confundir el nivel académico con la cultura. Hay gente con doctorado, postdoctorado, científicos muy ignorantes. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reynel.